Juan José Da Silva, ¿qué tal? Buen día, te saludan Eva y Diego por América. Buen día, Juan. Buenos días, Diego, Eva, también a toda la audiencia. Exactamente, hoy el presidente de la República va a estar aquí al lado nada más, del otro lado del puente de la mitad. Van a verificar en compañía del presidente del Brasil, de Ayrurón Sonaro, cómo van las horas del puente que unirá a presidente Franco con la ciudad de Fos de Iguazú, que sería el segundo puente en la zona que unirá al Paraguay y al Brasil, y que realmente va a ayudar bastante principalmente con el confestionamiento que se da diariamente en el puente de la mitad. Juan José, ¿qué expectativas están teniendo ustedes como ya sean comunicadores, comerciantes, pobladores, frentistas, etcétera, etcétera, y los que vienen de Fos sobre este encuentro entre ambos mandatarios? ¿Cuál es la expectativa que tienen? De hecho que van a tratar, por un lado, la visita a las horas del puente de la integración. Allí van a ver un video de cómo se está trabajando, van a tomarse la fotografía oficial, digamos, y luego ya se van a trasladar hasta el Hotel Recanto en la ciudad de Fos de Iguazú, donde ya van a mantener esta reunión principalmente. Entre varios puntos van a tratar lo que es el anexo C de la ETAIPUI Nacional de Oraldez. Al menos esa es la mayor expectativa que hay de este encuentro entre los dos mandatarios hoy en la ciudad de Fos de Iguazú. Y también, por lo menos en Ciudad del Este, no hay una agenda de parte del presidente de la República. No sabemos si es que por ahí va a dar una pasada también hacia la zona o no, pero al menos aquí en Ciudad del Este no se tiene una agenda por el momento sobre una posible visita del mandatario. Juan José, mirando en esa relación diplomática comercial que tienen Paraguay y Brasil después de la reapertura del Puente de la Amistad, ¿ustedes cómo perciben el movimiento de vehículos, de ingresos económicos, de venta, de fuente de trabajo? ¿Cómo lo perciben, Juan? Realmente el ambiente es muchísimo mejor. Inclusive al caminar por la calle se puede ver, digamos, se puede sentir a la gente mucho más tranquila en lo que es el movimiento comercial en el microcentro. En estos días algunas tiendas hicieron su Black Friday durante el fin de semana o unos días más. Y realmente los brasileños vinieron, los compristas vinieron, estuvo prácticamente lleno nuevamente el microcentro. Se podía ver cómo realmente se iban con mercadería ya de las tiendas. Más allá de que el Ministerio de Salud por ahí no aprobó hacer un Black Friday oficial como se estaba planificando, ¿no? De unir a más de mil tiendas. Pero sí, el movimiento comercial que hay aquí en Ciudad del Este, de a poco se está comenzando. Ahora sí el Black Friday que no se hizo a nivel, digamos, en una unión entre todos los comercios como se planificaba, dejó, realmente dejó pérdidas para las empresas, para los locales del microcentro. Pero algunos están buscando la forma y por el momento lo están consiguiendo y están logrando levantar nuevamente las ventas. Juan, te quiero cambiar de tema y consultarte cómo tratan en Alto Paraná esto que aquí en Asunción se discute mucho, en el Congreso principalmente, lo de rechazar que ingresa al presupuesto general, lo que se llama fondos sociales, por ejemplo, de Itaipú o de Yacireta. En Ciudad del Este, ¿cómo tocan el tema? Considerando que justamente tanto Jair Bolsonaro como Mario Abdo van a reunirse y probablemente uno de los temas que toquen sea ese. Y realmente aquí en Ciudad del Este, digamos, se están mirando con la misma pinza que se miran en Asunción, ¿verdad? Más aún que aquí en Ciudad del Este se tiene, la mayor parte de los funcionarios paraguayos de la Binacional están aquí en la zona, habrán Franco, Ciudad del Este, Linga y Hernandarias. Por ahí de parte de ese lado, sí, son un poquito más que están en contra de eso. Ahora realmente una opinión un poquito más dividida, pero sí, se trata con la misma pinza, con el mismo interés que el de la Asunción. Juan, como siempre tan gentil con nosotros, para América ya 24, esperemos que estén pasando bien en Alto Paraná. Y desde acá deseamos que ustedes sigan como pueblo, siguiendo para arriba en su economía, en esta reactivación que deseamos desde aquí, porque también beneficia a gran parte del país. Siempre decimos que Ciudad del Este es la segunda ciudad por ahí, la primera más importante que tiene Paraguay. Sí, quizás a mediodía volvamos a actualizar la información de este encuentro entre ambos mandatarios. Gracias, Juan. A las órdenes estando aquí, dan compañero. Gracias, Juan.